El prohibir el estacionamiento en la calle Tazano de vehículos particulares y de vehículos de carga y descarga ¿Prohíber en su forma total o en algún momento del día? No, forma total. No hay de ahora en más, porque fue aprobada por cinco votos a favor contra uno en contra de que no haya más estacionamiento en la calle Tazano. ¿Motivo? Sí, dígame. Sí. A ver, esa calle se está rompiendo cada vez más, ocasiona al municipio gastos continuos, porque siempre hay que estar arreglándola, porque está hecha para peatonal en realidad, no para el estacionamiento ni para el paso de vehículos y menos de vehículos de carga, menos todavía. Bien, Isabel, habiéndose votado el no estacionamiento durante las 24 horas, ¿cómo hace un camión para descargar su mercadería al frente de Capozo, al frente de alguno o al otro comercio? Mirá, no está muy lejos de la esquina, es decir, por ejemplo, Villa María está muy cerquita de la esquina, a pocos metros, lo mismo que Capozo, además Capozo en general descarga en su... en la avenida, en el salón de ventas. Pero de cualquier manera está muy cerquita de la esquina, o sea que no tendrían problemas. Y además, si vamos a pensarlo, pensar las peatonales en las distintas ciudades... Sí, no ingresa vehículos. No ingresa ningún tipo de vehículos, ni de carga y descarga. Incluso en las peatonales tenés al medio, hay macetones que con más razón prohíben, no permiten el paso de ningún vehículo, ni siquiera de descarga. O sea que, si pasa en otras ciudades, ¿por qué tenemos que hacerlo acá, arruinando una calle que está preparada para peatonal? Cristina, ¿esto ingresó a través del Ejecutivo o fue un pedido de comerciantes? No, fue presentado por nosotros, por el bloque nuestro. ¿Por el bloque oficialista? Sí, de Unión por Córdoba. Está bien. Los dos proyectos de hoy han sido presentados por Unión por Córdoba. ¿Esto por sugerencia de algún comerciante? ¿Cómo surgió esto? No, porque nosotros estamos, escuchamos y vemos las problemáticas y con ellas vamos y comprobamos si pasa o no pasa lo que escuchamos ahí que la gente dice. Entonces, vamos y corroboramos. Y hemos ido y hemos corroborado que, y luego hemos ido al municipio a ver cuáles eran los problemas porque han tenido que arreglar la calle. Entonces, después de ver todas esas cuestiones, decidimos, bueno, acá qué hace falta. Prohibir el estacionamiento. Y entonces nos pusimos a trabajar los cuatro en elaborar el proyecto. Muy bien. Hoy estuvo ausente el concejal Engel, ¿verdad? Sí. ¿Y hubo un concejal que se opuso a este proyecto? Sí, la concejal Reina. Dio a su motivo, seguramente. Sí, precisamente por los comerciantes. Bien.